Un cuento de contar y no acabar La prensa, barricada, el nuevo diario Por las calles de Managua, gritaba el voceador Una mañana cualquiera iba rumbo a mi trabajo Desde la parada de los buses expresos que salían de Granada hasta la capital Esta fue mi rutina por un cuarto de siglo Siempre me dormí en el trayecto Me daba cuenta que ya habíamos llegado Cuando el cobrador anunciaba la parada que el bus hacía en la colonia Centroamérica Veía a los niños de la calle aventarse cuando el semáforo estaba en rojo A los vehículos parqueados para limpiarles los vidrios por un peso Otros gritaban lo que vendían Agua helada, naranjas peladas, café negro Agua helada, naranjas peladas, café negro Y al fondo, al fondo, el voceador de los periódicos La prensa, la prensa, barricada, el nuevo diario Las rotondas atascadas El tráfico de los vehículos embotellado El calor sofocante El ambiente sudado Una lluvia odiosa que aún con el sol fuerte Desde el cielo goteaba Este día particular Habían decidido los transportistas Irse a huelga general por el alza al combustible Se pueden imaginar No había taxi Ni ruta Y por último Ni vehículos que al rey Nos pudieran transportar En pocas palabras Nos tocaba emprender el rumbo Teníamos que caminar Y los señores del gobierno Bien, gracias Dormidos en sus butacas En la Asamblea Nacional Sin buscar solución A los principales conflictos Solamente Tratando de hallar el modo De cómo jodernos más Ellos juegan a ser detectives Y se tiran la papa caliente Como los chavalos en la calle Jugando a voz landaz Esto sucede siempre Estamos en Nicaragua El país que se disputan Ortega y Alemán Se escudan en los espías Sandineros, orteguistas y arnolderos Ayudan a los sinvergüenzas A hacer de la patria Una triste dama en juego Una ficha de ajedrez Que ellos mueven a su antojo En donde el pueblo simula Que él es el único rey Mas no sabe que está En la mira telescópica De un check Y que de un momento a otro Pueden darle Jaque mate Sin embargo Todo esto es politiquería El que tiene más galillo Traga más pinol Hay gente confundida En manifestación Militares en las calles Para deshacer la unión Así se vive en Nicaragua Así se vive en mi país Con gorilas dictadores Llenándose los bolsillos Del dinero ganado Por el pueblo trabajador Con veletas oportunistas Vitoriando las consignas Para halagar al opresor Sin libertad de expresión De sexo De religión Con sacerdotes Convencieros Que se prestan Al chanchullo En el nombre del Señor ¿Y cuándo creen Ustedes Que cambiará La situación? Nunca Nunca El miedo Del pueblo Es un saldo Que viene de arrastre Y se mantendrá Así Per sécula Seculorum Porque es preferible Callar A no tener A dónde ir Convirtiéndose En un cuento De contar Y no acabar La prensa La prensa Barricada El nuevo diario Por las calles De Managua Gritaba El boceador La prensa De Managua